¿Qué hay penditas? El día de hoy vamos a ver cómo nos fue en la CONSAM, en la convivencia que tuvimos en la mesa de iFight Pero también vamos a ver qué tal nos fue con aquellas personas que quisieron aportar su granito de arena en la ecualización del audífono colaborativo que estamos creando Así que te dejo con la convivencia, te dejo con las pruebas y acompáñame a ver qué tal nos fue Ahí con los dos Altair Hola buenos queridos compañeros, personas que estén viendo esto, tanto directamente del canal de VIVIGITAL como del canal de AUDIO TOTAL, anteriormente conocido como la opinión de Charculio Y bueno, ahorita yo, algunos me conocerán por el audio de Altair Royce, por la voz de la nube Físicamente evidentemente no me conocerán, pero por la voz ya intuirán quién soy Inconfundible Inconfundible voz A ver, vamos a pasar a Altair, a ver quién más está por acá Bueno, ahorita en este momento Juan Manuel Díaz Juan Manuel Díaz, ¿de dónde nos acompañas Juan Manuel? De Zapopan De Zapopan, viniste acá desde Jalisco pues Exacto Ah, qué padre, ¿y qué te ha parecido la CONSAM por lo mientras? No, bastante bien, de hecho es la segunda vez que vengo y la verdad, ahora sí que como niño en juguetería Súper, y por acá tenemos El famosísimo Eric Moricagua Así es, Eric Moricagua Hola, ¿qué tal? Pues yo que antes estaba trabajando en audiofilia ahí en la matriz Y ahora ya estoy trabajando para la famosa y prestigiosa marca mexicana de audio Margules Y hablando de Margules aquí, pues el compañero fue uno de los afortunados en ganarse una de las De las gran divas, entonces por eso anda tan contento Por eso no se le va la sonrisa del rostro Sí, así es No, ya, estoy ansioso de tenerlas en casa, seguro Claro, pues aquí estaremos Muy bien, y por acá tenemos a Hola, ¿qué tal? Yo soy del canal de Technical Paradox y pues por aquí andamos Por si no lo conocen, es un canal nuevo que va creciendo ahí también de audiofilia Sí, Technical Paradox Ah, ¿tú es Technical Paradox? Sí, y le está echando muchas ganas, me gustan sus revisiones, amigo ¿Qué te ha parecido la CONSAM hasta ahorita? Increíble, me pasé por todas las salas que hay y hay audio que de verdad sorprende muchísimo Y está de disfrutar todo el día Súper, y por acá tenemos a ¿Qué tal? Carlos Martínez Carlos Martínez Yo vine de aquí de la Ciudad de México, vine de gorrón porque me gané mi entrada acá con Royce en Vivir Digital ¡Ah, dale! Y aquí viendo todo y sacando cotizaciones, ya estoy viendo con qué me voy a endrogar yo creo los próximos dos años Yo acabo de entrar y acabo de pasar, ya vi en 400 dólares volar de mi bolsillo Sí, qué horror Yo la hipoteca de Liponaví Y por acá tenemos a José Luis, ¿verdad? José Luis Estrada Meraz, sí, los felicito porque tiene unos canales muy muy bonitos Donde nos enseñan mucho Hay cosas que muchos no tenemos conocimientos Y ustedes, junto con el doctor Mesa Con el doctor Margules, que tengo mucho tiempo yo ya conviviendo con él Y ustedes hacen que México llegue al hacer estos eventos a un nivel internacional Yo les doy las gracias y aquí mi esposa acompañándome, Michelle Barreiro Y pues es todo y los felicito por este evento Muchas gracias José Luis, pues aquí tenemos algunas otras personas que son tímidas Pero ahí andan todos, saludándoles si alguien quiere pasar a saludar Con gusto a ver Muy bien amigo, ya que has escuchado el Rap Golip, ¿qué le quitamos? ¿qué le ponemos? ¿Qué le hacemos? Primero, ¿qué te gustó del Rap Golip? Bueno, que de reconocer que el DAC le da una amplitud en los graves Eso me gusta bastante Pero ya si lo eliminamos y lo pasamos como directo Me gusta la firma Yo creo que le daría un poquito más en los medios Y a mí me encanta el bajo Yo soy amante de los bajos Pero siento que son buenos, son rápidos El medio Yo le enfatizaría un poquito más a los medios Y los agudos están muy bien No son excedentes, me gustaron Entonces, en resumen, un poquito más de graves Un poquito más adelantados los medios Es correcto Y los agudos no le toquemos Ahí estamos Listo, ahí está la propuesta para el Rap Golip Para nuestro audífono colaborativo Gracias Hola, ¿qué tal? Yo soy Technical Paradox Y pues pásense por mi canal De una vez de paso Voy a estar probando y midiendo Qué tal están los Rap Golip Así de base Para ver qué tal que le modificamos O qué cambiamos Para el tuneado que va a hacerse De parte de Latinoamérica Y aquí tenemos otra vez de vuelta El famoso Sendback Air Y vamos a ver qué canción escoge Y pues, dale carnalito Muy bien, ¿qué te pareció este audífono del Rap Golip? Bastante excelente Está en su punto No le movería nada en realidad Porque se siente adecuado Todas las frecuencias El desempeño que tiene en el género que escogí De hecho, se siente tan natural Que no se siente que le haya faltado algo Incluso se siente como si fuera una grabación Tal cual en su mayor esplendor Muy bien Entonces, no le cambias nada Medios agudos Medios bajos Todo perfecto Todo se siente perfecto Yo no le movería ni el toque Fíjate que yo tal vez lo único Cuando yo lo probé Tuve la misma sensación Pero yo creo que yo sí le pondría Un poquito más de cuerpecito en el medio Para que se siente un poquito más sabrosito Pero, y tal vez un poquito más de bajo Pero la verdad es que es una muy buena opción Yo lo siento así Perfecto Perfecto Pues vamos con nuestro siguiente amigo ¿Cuál es tu nombre? Carlos Muy bien, Carlos Vamos a hacer la prueba de el Rap Boy Leaf Quiero que sepan que todos hemos usado Eartips distintas Para que no haya bronca de nada Y pues vamos a ver qué tal nos va Muy bien, Pandita Pues, ¿qué te pareció el Rap Boy Leaf Para hacerle el tuneado del audífono colaborativo? Está muy bueno Lo que más me gustó fue la separación de instrumentos El poder escuchar todo Está muy padre Para el tuneado, fíjate que Ay, a ver si no acabo pidiendo algo muy en B Creo que le falta un poquitito más en los graves Y yo le pondría un poquitito más de agudo Pero bueno, a mí normalmente me gustan audífonos Con un agudo un poquito alto Entonces a lo mejor ya es una opinión muy personal Entonces es lo malo que no vaya a quedar muy en V Pero yo le pondría nada más Poquitito grave No le falta gran cosa Unos 2 decibeles y ya Por ahí de los 60, 70 hertz Lo que sí hagan, lo que le hagan No le cambien la separación Eso, el tuneado que le hagan Que quede igualito en la separación de instrumentos Porque es una Pues es que es lo más padre Fue lo que más me gustó del audífono Súper Pues gracias por tu recomendación Y por acá para que sepan Estamos comparando directamente Contra el famoso S12 Pro de LED Shower Que es uno de mis audífonos favoritos Para más o menos darnos una idea De qué es lo que podemos hacer con este audífono colaborativo ¿Qué tal panditas? Pues ahora lo que hicimos Fue que todos probamos El audífono de LED Shower El S12 Pro Que para mí es una firma en B corta Que me encanta como suena Así que vamos a ver ¿Qué tal te pareció la prueba o comparación Del Rap Golif contra el S12 Pro? A mí me parece que no es mal audífono Pero no me convenció tanto Como se dice de O se expecta tanto del S12 Pro Que pues ya tienen varias versiones de este mismo Pero no me convenció tanto Como en sí el Rap Golif A ese sí me encantó completamente Y comparado con este Sí se siente pues directamente marcado Como una V Este S12 Y siento que carece mucho de medios Muy bien amigo ¿Y a ti qué te pareció el S12 Pro? Híjole A mí me gustó muchísimo Me gustó más que el Leaf La separación sigue siendo mejor en el Leaf Pero estos S12 Tienen Creo que tienen el agudo perfecto O sea yo ese agudo Lo amé Ni más alto ni más bajo Y yo creo que le va a gustar a mucha gente Porque tiene los graves suficientes Para sentir la música No sé Para disfrutarla un poquito más Me gustaron muchísimo Y pues ya le eché el ojo Ya sé que voy a comprar para la que sigue Ahora Para el Black Friday O algo así Muy bien Y por acá ¿Qué piensas de comparación del Rap Golif Contra el S12 Pro? Me quedo con los primeros Este como que le falta Tiene mucho subgrave No Está muy tenue Para mi gusto es muy tenue Le carece un poquito de graves Y igual Está Muy marcado en V En lo personal Me quedo con los primeros Y esperando la colaboración Muy bien bendita Pues ahí está Tres pruebas De el audífono colaborativo Para ver qué tal nos va Pues gracias Y saludos a la cámara Adiós Muy bien bendita Ahora quiero dejarte Este pequeño extracto Con un suscriptor Que llegó casi al final De el evento Venía ya sudado Venía corriendo Y me dijo Vengo corriendo del trabajo Pero quería verte Quería saludarte Me hacía ilusión Compartir el tiempo Con ustedes La verdad es que fue Uno de los momentos Más bonitos de la CONSAM Hubo unas partes Que no grabé Y que no puse Por cuestiones De que era algo Ya muy personal Pero te dejo La reacción De este suscriptor Que me hizo el día ¿Qué tal panditas? ¿Cómo andamos? Pues aquí llegó Otro suscriptor ¿Cuál es tu nombre? Daniel Rodríguez Daniel Rodríguez ¿Y qué es lo que más Te interesa de la CONSAM El día de hoy? Pues conocerlos a ustedes Que son este Que soy seguidor de ustedes Gracias De ti De Fernando Y este Y pues el audio Venir a conocer Este Los audífonos Los Dax Esta es la segunda vez Que vengo Y estoy encantado Muy bien Pues te doy un consejo Ve a la de Melin Labs Ve a la de Margules Y allá arriba Hay varios De algunos mexicanos Que están haciendo Cosas bien interesantes Date una vuelta Porque vale la pena Por acá tenemos La mesa de iFi Ellos son bien amables Tú puedes agarrar Cualquiera de los productos Que está ahí Y probarlo Dale Ahí te recomiendo Que cheques El 560S Y cheques El Edition XS Que está allá Son una Verdadera Chulada Ay que bueno ya Me da gusto Hasta se me seca la boca No te preocupes Pero qué gusto Me da mucho gusto Que vengan Que nos busquen Y aquí estamos para ustedes De veras que Estamos para ustedes Así que muchas gracias Pandita Gracias a ti Y bueno Pandita Espero que te haya gustado La gran convivencia Que tuvimos Ahora te pido Que te suscribas Que mires uno De estos dos videos Para que apoyes A tu canal Audio Total Como frutas y verduras Haz ejercicio Toma mucha agua Y nos vemos En el siguiente video Adiós